El arte del amor nunca fue un arte, Nunca gozó de reglas ni de normas, Nunca supo el amor guardar las formas, Ni fue de la honradez ningún baloarte. Si el de la flecha atina a traspasarte, Y no sabes qué hacer, ¿dónde te informas? No se doma con moldes ni con normas, Ni puedes en amores doctorarte. No se deja agarrar aunque te abrace, Ni le puedes huir sin que te cace, Por más que aprendas a besar sus balas, Que amar es ejercicio kamikaze. Con tanto mimo me cortó las alas, Que cuanto sé de amor es por las malas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!